La figura de fondo de Gabriel García Márquez no solamente preside este festival, sino que además introduce el tema del cual vamos a hablar. Y por eso acudimos a Gabriela Polit, profesora de la Universidad de Texas en Austin, quien vino a hablar además a Medellín sobre el archivo que la Universidad de Texas en Austin compró, el archivo personal de Gabriel García Márquez. Gabriela, bienvenida. ¿Cómo fue ese proceso de compra y qué fue lo que ustedes recibieron? Bueno, el proceso de compra fue una cosa de la que no se habló porque la familia hasta que no se compre, no te digo secreto, pero era una información confidencial. Cuando Steven nos contó, nos dijo que en el 2012, diciembre del 2012, la familia García Barchá lo contactó y que como un adelanto, él ya estaba interesado, él empezó a recaudar el interés en la universidad y siete meses después ya cuando García Márquez había fallecido, la familia lo vuelve a decir. Fue la primera opción de la familia, no es que la familia salió a buscar mejor postor, sino que se dirigió directamente a la Universidad de Austin por lo importante que es en estudios latinoamericanos, con la fama que tiene el Ransom Center, y inmediatamente la universidad manifestó su interés y se compró el archivo. Cuando esto pasó, fue Steve con un bibliotecario, José Montelongo, a ver qué era lo que había, habían 40 cajas de cartón, bueno, todo eso, todo lo que José puso en una lista salió en los medios, no se sabe exactamente qué hay dentro de estas cajas, porque a partir de que se transportaron de México a Texas, quién está haciendo la clasificación y la codificación, los bibliotecarios dijeron, necesitamos espacio y esto se abre al público, incluyendo el público local de profesores en la universidad, a partir de octubre. Ahora, en octubre, la universidad lanza la casa por la ventana para abrir el archivo y hacerlo a lo grande, saber que el archivo entra a disponibilidad de los interesados. A finales de octubre, ¿qué es lo que va a haber? Porque entiendo que, en efecto, van a votar la casa por la ventana. Sí, bueno, a finales de octubre va a haber una celebración de García Márquez. Viene Salman Rushdie a hacer, a abrir, digamos, el evento, era amigo personal de García Márquez, él muchas veces ha manifestado abiertamente que su propia literatura ha sido influenciada por el colombiano. Está hecho de tal forma que la gente se siente y converse, no es lectura de un trabajo académico, está hecho para llegar a la comunidad. Y hay un presupuesto ya para que desde enero del 2016 la colección se digitalice. Se digitalice y entre a disponibilidad del público. Eso quiere decir que la familia donó los derechos para que esto sea disposición pública, con excepción de una novela inédita que sí, que yo explicaba hace un momento hablando con el público, si tú quieres leer, tendrías que ir al Ransom Center y sentarte a leer ahí. No, no puedes. Podrías leerla, no puedes fotocopiar, no puedes tomar fotos, hay mucha seguridad respecto a eso, pero eso no entraría a ser digitalizado y puesto a disposición.